¿Qué es la arquitectura románica? Las lenguas romances se utilizan en la base del latín, pero ojo, que no es lo mismo arte románico que romano, por favor, para los exámenes especialmente. Hay cosas en común, pero hay 500, 1000 años de diferencia, según el caso. Entonces vamos a ver las características de la arquitectura románica. La primera de ellas, los sistemas constructivos de origen romano, que vamos a ver qué son. Ustedes los conocen, ¿se acuerdan? Hace un par de clases hablamos del arco y sus derivados. Después vamos a ir viendo otras características como los muros gruesos, las escasas aberturas y el campanario como referente de la población dispersa. Bueno, estas son las características básicas, ahora de la arquitectura románica. Ahora vamos a, con esta pedagogía muy rudimentaria mía, casi bárbara, lo que está en rojo es lo que vamos a ver a continuación. De manera tal, arquitectura románica es lo que manda, lo más importante en principio. Vamos a hablar de ingeniería civil de base romana, vamos a ver que las iglesias tienen muros gruesos, casi como fortalezas, como castillos, con pocas aberturas, y donde el campanario va a ser un referente urbano y rural para la población dispersa. Gracias.